La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se reunió este jueves con el embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta. Durante el encuentro, hablaron de la decisión del gobierno colombiano de reconocer a Palestina como un Estado independiente y soberano. El embajador Sermoneta manifestó la preocupación del gobierno de Israel frente a lo que significa un cambio de fondo en la doctrina de la política exterior colombiana, indicó que Colombia siempre ha mantenido una relación privilegiada y de cooperación con Israel. La vicepresidenta Ramírez se comprometió a transmitir al presidente Iván Duque y al canciller Carlos Holmes Trujillo la preocupación expresada por parte del embajador. Aseguró que escuchó sus planteamientos. Relacionado Colombia Relacionado Colombia reconoce a Palestina como Estado Internacional Has 23 Horas Ramírez también señaló que, reconoció la importancia estratégica que tiene la relación con Israel, la decisión y la reacción. La vicepresidenta, vía Twitter, había anunciado que citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y señaló también que el gobierno de Juan Manuel Santos, no solamente le incumplió a Israel, sino que aseguró que la medida es un tema sensible de política exterior como el conflicto entre Palestina e Israel. En la publicación, Ramírez señaló que el gobierno anterior lo decidió por encima de la institucionalidad y aseguró que el presidente Iván Duque y el canciller Carlos Holmes Trujillo recuperarán las instituciones. Relacionado Israel pide a Colombia revertir reconocimiento de Palestina como Estado Internacional Has 17 Horas La embajada de Israel en Colombia había calificado este reconocimiento, a través de un comunicado, como, una bofetada a un aliado fiel y que la decisión contradice la calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes. señaló, además, que en este caso habría esperado que, un gobierno amigo le informe con antelación al otro sobre un cambio de política tan crucial para su aliado. Y precisó estar, muy sorprendida y decepcionada, la embajada de Israel le pidió al nuevo gobierno, que revierta la decisión, y afirmó que el reconocimiento, está en contravención con las estrechas relaciones, la amplia cooperación en áreas vitales y los intereses de ambos pueblos, a su turno, el asesor político de la misión diplomática de Palestina en Colombia, Alexander Montero, había asegurado que el gobierno de Juan Manuel Santos le informó sobre la decisión, concertada, al presidente Iván Duque y al canciller Carlos Holmes Trujillo. manifestó que, lo que se charló con el presidente Duque no es un secreto de Estado, además, aclaró que, este reconocimiento cumplió con todos los requisitos, fuente sistema integrado de información temas palestina Marta Lucía Ramírez vicepresidencia de la República Israel.